El chisme de vida 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 Lo que pasa es Ustedes saben El Puma me busco Como cualquier otro Uber Oye que onda Me gusta lo que haces Te sigo desde hace años Tres, cuatro años Era super fan del canal El Y como se los digo Pues se sabía de Piapa Todo Así todo Todo Todo, todo Entonces Hasta fue lo que Más me extrañó Que se le ocurriera Hacer eso Ahora sí que Pues fue una bajeza Sale el humillarse así Porque pues les digo Tanto que presume de dinero Y nos presumía Y véanlo Chillando Entonces Cuando se le acusó Acerca de lo de las pinzas Que se robó Que hasta la fecha Siguen robadas Y les digo Yo todavía buen pedo Todavía yo buen pedo Le mandé Uno de Sal a desmentir esto No hay pedo Sale que vean Que no hay pedo contigo Que fue un malentendido Y le creí sus mentiras Y les dije Mira Hasta yo se lo dije Te mando un audio Diciendo que si me diste las pinzas Vamos a hacer una conversación Como de que si me diste las pinzas Por si faltara más Que no digan Que no sé si a este punto Que estás viendo este video Ya Hizo otro video Haciendo otro berrinche Diciendo que si Que si me la regresó Y que no sé qué No, no me la regresó Sale El punto de ello Es Después de que pasó eso De que yo subí el video Quemándolo No pasaron Se los juro Ni 10 minutos Y boom Ya me estaba Contactando Entonces Dice él Que yo lo tenía Bloqueado en Whatsapp No es verdad Pero bueno Me marcó Me marcó por Whatsapp ¿Por qué chingados? No sé Yo creo que no tenía crédito El idiota No sé Me pudo haber marcado normal Pero pues bueno Me marcó por Whatsapp Ahí le contesté Entonces Esta llamada Yo la grabé Porque Yo ya no confiaba en él Ahí tienen Él Es el vivo ejemplo De lo más bajo Que puede caer Una persona por fama No importándole Su dignidad ¿Sale? Y más bajo Que pues es un adulto Como se los digo Porque tiene más de 40 años Este señor No este ruco Entonces Te voy a poner Esta llamada Ahí va Bueno 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 Te escucho ¿Si me escuchas? Si te escucho Te pongo en manos libres Porque ando Ocupado con las manos Pero si te escucho Si no hay pedo Yo también ando En manos libres Voy manejando ¿Qué pasó? Mira Yo la neta Yo quería aclarar Más que nada Los puntos Y de hecho Todavía tuvo los huevos Para irme a amenazar En un comentario ¿Sale? Y yo dije Güey Neta que huevos Todavía que la cagas Y todavía me amenazas Sigamos Ahí aparecía bloqueado Pero bueno Ya no hay pedo O sea Yo lo que quiero Es Las cosas chidas Yo jamás Aclarar puntos Yo tuve un pedo Muy cabrón Muy cabrón Entonces Este Eso ya X X ya Güey Lo dejamos ahí El punto de las pinzas Güey Yo Yo hago un puto peso Eso sí Es lo que a mí Me molesta Las pinzas Güey Yo no tengo pedo Yo voy Y te las dejo En tu casa Güey Y bien Güey No Yo no quiero pedos De ese estilo ¿Me entienden? A mí lo que me molesta Es de que digan Ah ese güey se la robó Aquí Son dos cosas Una Al hacer esto Demuestra que sí le importa Su reputación Entonces Si hubiera sido Nada más Poquito listo Sentido común Es Meterte conmigo Es Que todo el alcance Que yo tengo mediático Lo voy a usar Para quemarte Cosa que no es Ni siquiera el 5% De lo que hizo El niño rata En su canal En mi contra Y esto fue Luego luego Que luego luego Me marcó Y me dijo No güey Es que yo no tengo pedo A mí no me gustan Los chismes Un momento después Al que no le gustan Los chismes Sigamos Tanto en los comentarios Tanto en los comentarios Que pongas Porque ella no está El puma Y tú contestes Por rata Eso sí La verdad A mí no me gusta La verdad Nada más Dije la verdad ¿Ya puedo hablar? Sí O termina Güey termina Te estoy escuchando Todavía hay un Respetuoso Yo lo que quiero Es La verdad Tener los puntos chidos Aclarar Chidos Los puntos Aquí se escucha De la verga Por su internet De él No sé dónde estaba No sé qué pedo Pero si se escucha De repente Que se va Fue por eso Pero hasta eso Yo le dije Termina de hablar Termina de desahogarte Lo que me quieras decir Yo fui respetuoso Si no No lo dejaba hablar Y le decía Es más Ni siquiera le hubiera dado Derecho de réplica No le contesto Y se acabó Y yo no bajo mi video Yo todavía sin pruebas Ni nada Le creí sus tonterías Y bajé el video Ahorita ya está el video subido Obviamente Porque pues digo Oye güey Pues no mames Y hay dos cosas En esta llamada Que están buenísimas Que neta Ah Dios mío Ya quiero que llegue ese momento Sigamos Te escuchaste cortado Te escuchaste cortado No te escuché Como que se cortó La carretera güey Y voy manejando La carretera Pero bueno En si el punto Es de que a mi me molesta Es de que Sigar Es un ratero Se quemó por unas pinzas Cuando la neta Yo no tengo necesidad De eso La neta Entonces Yo que nada Más que nada Quiero que aclares Yo quiero Si yo quisiera Que se aclarara Lo único Eh Medio te entendí Porque se siguió cortando Pero a ver ¿Me escuchas bien? Si yo si te escucho Vale mira Es muy simple Y lo dije En el video Sale Tu intención Como dices tú No fue robar las pinzas Tuviste un problema Tuviste tres días Para comentarme algo Un whatsapp A poco En más de 48 horas No tuviste 10 segundos Para decir Oye No voy a poder Oye Tuve un problema Entonces Obviamente Si tú no hablas Pues yo no soy adivino Y como obviamente No me habías dicho nada Pues que quieres Que piense yo Pues este men Ya se fue con las pinzas Y te mandé mensajes Y no contestabas Entonces Creo que estoy En mi derecho Yo de pensar Pues este wey Ya se llevó las pinzas Y aparte Nos mandó a la verga Cuando aparte Yo te había dicho Bien claro No me gusta Que hagan eso Los ubers Y esas cosas No se hacen Porque te dije Bien claro A mi me gusta Trabajar con gente Profesional wey Te digo Tuviste tus broncas Sale Todos las tenemos Pero te vuelvo a repetir ¿A poco no le pudiste Decir a alguien Que Te me pudiera avisar Porque al final del día Si tenías conexiones Yo las vi wey Tengo capturas y todo Entonces Ese no es el pretexto De hecho En esa llamada y todo Habíamos quedado De irnos a grabar Él dijo Él dijo Que se estaba enfermando Y ahorita van a ver Cómo se echa de cabeza Él solito Como cinco veces Va Como cinco veces Ahorita de hecho Ya lleva una Que dice que a él No le gustan los chismes Que él no es de esas cosas Así que no sé qué Y fue lo primerito Que fue a hacer Y es muy cagado Porque O sea Como A ti no te gusta Que te quemen Pero a ti Si te gusta quemar Entonces Eres como de los que Avienta la piedra Y esconde la mano O el Yo sí hago Pero no me gusta Que me hagan Sigamos Hasta que yo te quemé Góner el piadoso Ya las pinzas Ya me valen verga Ya si quieres quédatelas No las quieres quedar Ya no voy a decir yo nada Nadie va a volver a hablar Tema Este Tuyo Y si alguien llega a tocar El tema tuyo Le pido a esta Yo es que borre los comentarios Fíjense Otra cosa Claramente Yo le dije Güey Se va a bajar tu video Yo soy Neta Súper accesible Y esta es la viva prueba Que a mi no me gustan Los chismes Ahorita lo estoy haciendo Porque pues El niño rata Se lo buscó Pero Que me animara A hacer videos Acerca de esto Fue únicamente Por los audios Si no No hubiera hecho Absolutamente nada Y seguir ignorando Al niño rata Sale Porque al final del día Se subió en su canal Pero Pues bueno Yo bajé el video Y les digo Sin pruebas ni nada No le pedí ninguna prueba Nada más Me estoy basando En su palabra Y bajé el video Y todavía Si se lo digo Nadie va a hablar de ti Nadie 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 Y si Nadie va a hablar de él Neta Porque algo que tengo yo mucho Es Si yo lo digo Cumplo mi palabra Va Te das cuenta Con una persona Realmente es un hombre Cuando puede cumplir su palabra No que Hace una cosa Después de que dijo otra Son las contradicciones Y cuando yo me he llegado A contradecir Un ejemplo de ello Es Que yo dije No pues yo no soy de pedir donaciones Y después abrí lo de las donaciones Yo acepto mi error En vez de hacerme pendejo O justificarme Cosa que A muchos Les faltan esos huevos Y ustedes lo han dicho Yo no tengo pedo O hasta cuando me ponen en los comentarios No que tú no eras de hacer esto Si tienes razón Yo me estoy contradiciendo en eso Pido una disculpa Dije una cosa Y ahorita hago otra Entonces yo lo acepto Va No tiene nada de malo El aceptar que cometiste un error Y la cagaste Al contrario Se requieren más huevos El hacer eso Que pues el andar ahí Justificándote Con cualquier tontería Con cualquier tontería Va Sigamos Ahí van varias ya Pero bueno Vamos a seguir escuchando Cómo se sigue humillando El solo Dice Yo no estoy ardido Yo no voy a salir a quemar Y lo primero que hizo Fue a sacar audios Ahí lleva Otra contradicción Y otra humillada De él solito Es por eso que les digo Yo no muevo ni un dedo Neta no Porque así son igual de pendejos Todos estos que se meten conmigo Afortunadamente Saben cómo sabemos Que todos los que se han metido conmigo Son bien pendejos Porque si no lo fueran Mi canal Ya Estaría cerrado Así Va Pero todos son la misma cantaleta Siempre quieren hacer lo mismo Vamos a mostrar Audios De Goner Haciendo tal y tal Cuando güey Ya todos lo hicieron No lograron nada Síguelo haciendo Por mí no hay pedo ¿No? Te quieres colgar así Y mostrar que eres un mediocre Y que tienes que hablar de otra persona Porque cuando tú Hablas De ti O de tus cosas Eres bien irrelevante Sigamos ¿Por qué quedármela? Hasta ahí güey ¿Me entiendes? Yo no tenía cabeza En ese momento Para contestar mensajes Sí tenía Este Porque Abría WhatsApp Pero porque me llegaban Mensajes Y no tuyos Güey De un chingo de personas El famoso Eso fue un problema Muy fuerte A nadie contesté No contestaba nada Güey Nada más Mi teléfono sonaba Y sonaba Y abría Y veía Y ya güey Sus mamadas De nuevo O sea Dice eso Que le llegaban Un chingo de mensajes Un chingo de WhatsApp El famoso El famoso Cuando él trabaja Duber Entonces me imagino Que un chingo de clientes No le encanta Cómo trabaja el güey Quizá a lo mejor Da un servicio extra No sé Ni quiero saber La neta Guácala Pero pues bueno No Aquí está diciendo El ojos de moronga Que pues es eso Entonces Yo digo güey Mira Suponiendo Suponiendo Que Realmente pasó esto Y no tenías cabeza Habla entonces De lo poco profesional Que eres Porque Él había quedado Con nosotros En esos tres días Que se hizo bien pendejo Había quedado De ir a grabar Con nosotros Y ni siquiera Nos canceló Entonces Incluso Este cero Tuvo que venir Desde Puebla A CMX En su moto Para ir a grabar Ese día Que hasta eso Mis respetos Para este cero Tuvo la neta Eso Hacer eso Nada más Para ir a grabar Es Prueba Del profesionalismo Y esa gente Me encanta Tenerla en el canal Pero Pues bueno Entonces Pues sí Y fueron dos La otra Se las voy a platicar Después Bueno Él lo va a salir a decir Les dije que iba a sacar Incluso pruebas de ellos Les digo Lo voy a hacer mierda Sale A este güey Porque al final del día Él fue el que mostró Los audios Al niño rata Pues nada más Lo hago de desmadre Sale Es un niño O sea neta Es un niño Ya lo he mostrado Con las capturas No contestaba Las pinzas son tuyas Yo no tengo por qué Quedármelas Es algo que yo no hago Las pinzas son mías Pero ya las tenías En bolsadas Escuchen esto Sí, sí te entiendo Y si no tengo Mira Si ese es el caso No tengo pedo De verte y las pinzas No es como que hay Me tengo que esconder Sostengo mi palabra No es como que Ay, te tenga miedo O algo así No, no se trata de eso La gente que me conoce Realmente saben Que yo no me escondo A nada ni a nadie Que les quieran Hacer creer eso Es otra cosa Pero yo no me escondo Nada Y ahí está la prueba Sale Yo se lo dije Clarito al puma Porque el puma dice Si no me quieres ver No hay pedo Güey O sea va a sonar Un poquito chistoso esto Porque parece como Ay, no me quieres ver Y no, no No, güey Pues no te tengo miedo Me vas a dar las pinzas Te veo No hay pedo Sale No es como que Ay, me vayas a venir A golpear O algo así Pues güey Estaré manco Para no saber hacerlo Entonces pues les digo Pura guagua De verdad que sí Y yo se lo dije Claro Y esto se pone mejor Neta Les digo Los videos cada vez Van a ir subiendo Más fuertes De todas las cosas Se los juro Si estás viendo esto Y pues sabes Que es contenido Ya sabes Recién hecho Y calientito De este canal Lo que viene En este Esto que estoy mostrando Ahorita Está mejor todavía Y los videos que vienen Están todavía mejor ¿Sale? Esto no es clickbait Para que Ay, Gondel nos quiere No, ni madres Esto es real ¿Sale? Voy a aplicarla De chingo a mi madre Si no Neta Los videos que vienen Están más perros Sigamos Creo que aquí es Donde Me corta Dice él que se cortó No sé Pero después Ahora sí Ya hablamos bien por teléfono Ya no por Whatsapp A lo que yo voy Con todo esto Es de que Sale No tenías cabeza y todo Pero estás de acuerdo Entonces Que pues prácticamente Nosotros valimos Verga Y pues Nos plantaste Por más de entonces De lo que fue De la semana Que se te estuvo esperando Ah Me colgó Hasta eso lo grabé Si pensé Que me había colgado Pero pues Hasta donde yo sé Se colgó Se cortó Quién sabe A lo mejor Y le dolió Lo que le estaba diciendo Le dio un parón de culo Por teléfono Pero pues bueno Ahora Ahí viene Ahora más interesante Ahora sí Ya se escucha bien Ya no por Whatsapp Bueno Ya, güey ¿Qué tengo? Cierto Creo que aquí No recuerdo Así chido Pero creo que aquí Se escuchan ladridos Es este frijol Que se estaba peleando Con el vecino Le estaba mentando Su madre A un este ¿Cómo se llama? Un perrito Que hay enfrente Pues Y siempre se asoma En la ventana De mi cuarto Y le empieza a ladrar Entonces ahí Se andan Diciendo de cosas ¿No? Entonces si se escucha Una gran disculpa Es culpa de frijol Pues si quieres O ya llegas a un lado Que tengas internet Digo Perdón Señal chida Ya me marca Si quieres No hay pedo En un lugar público Donde tú quieras Para que veas Que yo no voy Con otras intenciones Y te lo aclaro Yo fui un buen perro Porque es aportable Me caes bien Eres un perro Ahí clarito Él le dijo Me caes bien Eres chido Y ahorita sale a decir Que no Que soy bien culero Y que trato mal A la gente O sea les digo Es bien hipócrita Yo no he tratado mal A nadie Bueno Y me vuelve a colgar Porque pensé yo Que era la llamada Ya normal Pero seguía Marcándome por whatsapp Les digo Vamos a suponer Es bien raro Porque él dice Que es que no tengo Señal Porque voy en carretera A chinga Entonces Como si tienes señal De internet Pero no tienes señal Para marcar Pero les digo Para mí Que no tenía crédito El imbécil Y fue al oxo rápido A ponerle una recarga De 10 pesitos Que digo No tiene nada de malo Yo no soy como acá Del soberbio De ay tienes que tener Tu plan No 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 O sea yo no lo estoy diciendo De eso Simplemente Lo digo De él Porque él Se los juro Todavía no sale A decirlo este otro y cero Y otra chica más Pero van a ver Cómo era bien presumido Este hijo de la chingada Y véanlo Nada más véanlo Cómo no trae En qué caerse muerto Y la mejor prueba Es que les digo No pasó Ni una semana Y ya me estaba chillando Que sus Mil varos Ah no Dos mil Porque les digo Me quería sacar mil más ¿No? Ahí viene Bueno 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 Ya se escucha Ya se escucha chido Sí ya te escucho ¿Por qué no me marcaste normal? Es que no tengo señal Wey Donde estoy Señal de celular Es muy mala Ah va Te marqué por ¿Sí? Sale sale Dime Sí amigo Mira no hay pedo Wey O sea Yo también entiendo Tu punto Así como tú me dices Yo también me pongo En tu lugar Y en mi trabajo No me gusta Que me queden mal Wey Obviamente Porque estás Haciendo un trabajo Y yo Lo tuyo como un trabajo ¿No? Donde Dice que no le gusta Que le queda mal Pero a él Sí le gusta Quedar mal Les digo Este wey Es de Te hago Pero no me hagas Tiene responsabilidades Al aceptar tú Un trato Wey O algo Tiene responsabilidades Y eso yo lo Yo entiendo También tu punto Wey Donde digas Puta Te estoy llamando Llamando Y no No me contestan Y piensas otra cosa A raíz de todas Las malas experiencias Que has tenido ¿No? Fíjense Esto es algo Bien claro Él Menciona Que ya sabe Que por ejemplo Si tú marcas Y no te contestan Hace que pienses mal Pero no es Porque te la andes Escondiendo Él ya lo sabe Entonces ¿Por qué chingados Cuando me marcó? Me marcó Como dos o tres veces La neta no recuerdo Estaba acá Medio dormido Les digo Me iba despertando Lo dije en el video pasado Si no lo has visto Velo a ver En este canal Le quito yo el sonido Le quito yo la vibración Porque mi teléfono Está suene y suene De notificaciones Entonces pues es eso No hay más Pero este wey Pensó eso Que me la andaba Escondiendo Que ya no le iba A contestar Y pues fue chillándole Acá ¿No? Al pinche Cara de caballo ¿No? Entonces Pues es eso Les digo De nuevo Otra vez En él se aplica Pero para las demás Personas Ahí no aplica O sea Bien verga Me salió este Pinche Ojeras de mole Sigamos Que son un chingo Y eso yo también Lo entiendo yo Perfectamente Neta Perfectamente Entonces Yo lo que quiero Llegar a un Dicho acuerdo De hombres De caballeros Así como se dice Wey De caballeros No tiene nada Este wey Ni tú ni yo Eh Bueno Si te escucho Te estoy escuchando Ah Ajá Entonces este Ya Aclaro Yo me quedaba callado No por darle el avión Le estaba prestando atención Yo soy súper respetuoso Y ustedes lo saben Con quien se lo merece ¿No? Como él dice Hay que llegar a un acuerdo De caballeros De caballero No tienes nada Wey Nada Porque neta De verdad Eso que hiciste Fue bajo Fue de ardidos Fue de sin huevos Fue de vieja chismosa Y despechada Y ardida Entonces De caballero No tienes nada Carnal Sale Nada He llegado A acuerdos Con otros Ubers De caballeros Y mira Mis respetos Pero tú No eres de ellos Pasas Desde hoy A ser El peor Uber Que ha Estado En el canal Sale Y como te lo digo Pudiste haber sido Recordado como Boom Pero La cagaste El lunes te explico El problema Que tuve yo Personal y todo Y eso si no lo subas A la red Nada más Te explico El pedo que tengas Para que me entiendas Un poquillo Y ya lo demás Lo subes Pero ya Lo subimos Si quieres Lo subes Sin aclarar este punto Nada más Que ya estuvimos En ese acuerdo Y ya O Que te explique Y ya todo el pedo Si se fijan Ahí dice eso Pero yo dije No carnal No hay pedo Yo Lo único que me dijo fue Es que mi morra Mi esposa Tuvo un problema De salud Eso fue su puta Explicación Y yo no me meto En la vida privada De los Que están en el canal Entonces yo no le pregunté Ni madres Va Nada Sale Eh Porque esas cosas son Familiares Y muy privadas Entonces yo No dije nada Va Esa es una Y la otra Es de que ¿Qué dijo él? Y dice también Que no lo diga Que mejor Ignore el tema Y yo Todavía dije No Vamos a hablar De esto Porque si no Te van a acabar En los comentarios Justo como te acabaron En los comentarios En el video pasado Donde hablé de ti Y eso que no mostré Yo como tal Ninguna prueba Pero si aún así Hablaron de ti Es porque a mí me creen Sin tener que andar Mostrando pruebas Esto lo estoy haciendo Porque es chisme No porque quiero Que me crean Tú lo viste Pero pues bueno El punto de ello Es Y Como les digo Así claro Yo dije Y salí a decir Y ustedes lo saben Si ves mis videos No me robó nada Fue un malentendido Yo tuve la culpa Fíjense Tuve los huevos Para aventarme Yo mismo La bronca Luego el güey Le vale verga Le vale verga Lo que hiciste por él Dejarlo entrar Al canal gratuito Pagarle Porque si se le pagó No crean que no Lo último Eso si no Yo lo reconocí también Yo no tengo que esconderme Ni nada Porque pude haber ignorado Como otros más De videos Pero les digo Si salí a hablar Fue porque mostró audios Y yo sabía Que si yo no salía a hablar Bueno Iba a haber gente Que a lo mejor Si se lo creía Y yo no quería Quedar mal Fue por eso Nada más Pero bueno Yo salí todavía A dar la cara Por él De nuevo Tuve los huevos Que a él le faltaron Y ya lo demás Lo subes Pero ya Lo subimos Si quieres Lo subes Sin aclarar Este punto Nada más Que ya estuvimos En ese acuerdo Y ya O Que te explique Y ya todo el pedo Mira yo siempre he creído Y siempre lo he manejado Así con los miembros Uber Lo que tú quieras Es de que Si tienes una bronca Tuya personal No hay tanta necesidad De que me cuentes Yo entiendo Pues es tu privacidad Ahora Si tú aún así Me quieres contar Generalmente Cuando pasan estas cosas No salgo yo De todos modos A contarlo Aunque tú quedes mal Con algo No salgo Yo a contar esas cosas Porque entiendo Que si me lo estás compartiendo Y es algo personal Privado No tengo por qué Meterlo a redes sociales Eso ya es una cosa De punto y aparte Así como a mí A veces me gusta También lo de Oye güey Si te estoy llegando A compartir algo O te diste cuenta De algo de mi vida privada Tampoco está chido Hablarlo ventilando ¿Sale? Sí, claro Ahora sí ¿Y qué es? Como lo vuelvo a decir Ahí yo se lo dije Claro Yo respeto tu privacidad Y que hace cinco minutos Después este idiota Él no respetó La mía De nuevo Si él hubiera así Salido mal Aún así Yo no hubiera sacado Nada Neta nada Va Porque a mí Sí me enseñaron Valores en mi casa Entonces Mi mami Antes de fallecer Me enseñó Dos cosas Muy importantes Una creo que está clara Y la otra es A una mujer Nunca Se le golpea Se le toca Se le agrede Va Que los quieran hacer creer Que soy ¿Qué? Misógino Machista Y bla 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 Pues Ay Dios mío No O sea Mi persona Habla Por sí misma Vean cómo cuido A los miembros Cuando van Conmigo ¿No? Y todo Acusaciones como tal De acoso Si las he llegado a tener Pero igual De puro pinche Don nadie Sin pruebas Aquí este güey Lo que está haciendo Pues es como les digo Diciendo una cosa Y haciendo completamente Lo contrario Y es ridículo Pero si estoy mostrando Esta llamada Que no lo pensaba hacer Qué bueno Que no la aburré Eso sí Es porque este idiota Mostró audios Con toda la intención De chingarme Entonces yo lo dije En el video pasado Carnal No sabes Lo que acabas De provocar Una saga de videos Bien buena Sale Entonces pues bueno Todo esto Todos estos videos Merece un agradecimiento El Puma Y el Niño Rata Por prestar su canal Va Muchas gracias Que me voy a embolsar Buen varo Me voy a embolsar Todavía Lo que no te voy a pagar Por Creo que es más que evidente Porque Y con esos mil varitos Le voy a comprar A frijol Una camita Que vi Que está chida Que es como térmica Porque Ahorita vienen los tiempos De calores Bien perros Y aquí en mi cuarto Como tengo un chingo De Electrónicos Pues Parece un horno Hagan de cuenta Pinche Acapulco Sin arena Entonces pues Pobrecito ¿No? Sigamos No te entiendo Eso se pone Lo profesional Es una cosa Y pues Mi vida es otra cosa ¿No? Al mismo con lo tuyo No hay pedo Pero No hay pedo Pero lo hizo Para que veas Yo como lo tomo O sea Yo a ti te tomo Como un amigo Aunque no te conozca Aunque tú no me conozcas Yo te conozco De hace un chingo ¿Me entiendes? Por lo cual Para mí eres como un amigo De hace un chingo Por todos los videos Que veo tuyos O veía tuyos Desde antes Entonces Para mí te lo haces Muy familiar Como un amigo De la escuela Así ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Entiendo Y yo por eso aquí Yo te estimo Yo sé que eres Buen chavo Buena persona Lo que hemos convivido No me late tu pedo Está chido Te estimo Eres mi amigo Eso No lo dice una persona Que se la ha tratado mal Como él está diciendo Va Todavía tuvo los huevos Para decir Que en las últimas exploraciones Yo esta Una bandana Se la iba a prestar Para que se cubriera la cara Porque habían cámaras Y aparte Pues para ver Que él se viera un poquito Más malandro Y no se viera su cara De idiota que tiene Y no nos fuera No nos fuera a pasar algo ¿No? Y casi este imbécil Dice que Ay no, qué asco Que porque esto se ve mojado Digo Güey Pues es que Los humanos Transpiramos Creo que Alguien con sentido común Lo sabe Entonces Obviamente Si la llevo un tiempo Pues se va a empezar A ver húmeda ¿Va? Pero La que yo le iba a prestar A él En plena exploración Estaba nueva ¿Va? Yo tengo como Tres de estas Y siempre me llevo Una parte Por si se me llega a romper Me la llegan a quitar Lo que le pase Ahí tengo luego Luego el reemplazo Entonces Yo buen pedo Le dije Póntela ¿Va? Porque el idiota Muchas veces le dije Ponte cubrebocas Y Va y hace lo contrario O sea Tampoco sabe Seguir indicaciones Y esto ni les cuento ¿Eh? La vez que nos metimos A la posada del sol Este güey Yo pensando Cuando empecé A meter mujeres Cuando empecé Que las chicas Iban a hacer una carga No, ¿eh? Mis respetos Para las chicas Que han estado En el canal Pero Meter a este Pinche abuelo Lento, ¿eh? O sea De verdad Y no me crean A mí si quieren Ahí está el Mexa El morrillo Con el que Fui a meternos ahí Que Se hizo la infiltración Con él Si quieren Él lo puede También salir a decir Este pinche orate Era lentísimo Y pendejo De verdad No hay más Pero como les digo Yo no salgo a decir eso Por respeto Y profesionalismo Pero como ya la cagaste Ahora sí lo salgo a decir Va Hasta se le tuvo que Ayudar a subir Porque el idiota No podía ¿Por qué? Le falta fuerza En los brazos Obviamente, ¿no? Y está bien Pues digo A lo mejor Y la edad No sé, ¿no? Pero pues bueno Si ya sabes Cómo es este jale Nos haces perder el tiempo Y ni les cuento De otro también Que todavía Todavía el idiota Esa se las voy a No, ese chisme También está bien bueno Se los voy a guardar Para cuando salga Este Oto y cero Va Porque quiero que ese video Dure Y miren Un video cuando dura Bastante tiempo Uno Se embolsa más varo Entonces Para mí que duren Un chingo los videos ¿No? Aparte ustedes Siempre me están pidiendo Que duren más los videos Que 30 minutos 40 minutos Que no duran nada Y que no sé qué Yo digo Neto ¿Te vas a aventar un video De dos horas? Por ser chisme Si se avienta un video De dos horas ¿No? Sigamos Pues poca madre No tengo nada Contra ti Lo que sí Como te digo Ahora sí que me enojé Porque yo no lo vi A mí me hablaron Alguien de mi familia Me dijo Oye güey ¿Qué te robaste? Y dije No mames ¿Por qué? Me dice Ve este video Y me lo puso Entonces sí Fue donde me enojé Fíjense Como yo se los vuelvo A repetir Ten cuidado Y esto lo digo Para la gente Que quiera trabajar conmigo Ten cuidado Con lo que me cuentas Sé listo Me acabas de conocer No me cuentes todo Si piensas Salir mal conmigo Porque si sí No hay pedo De verdad Pero si tú no te metes conmigo Yo no tengo por qué decir nada Por eso sale para todos Así de simple Así de simple Pero Independientemente de eso Yo no muestro nada Entonces Este menso Se le ocurrió decirme eso Lo que quiere decir Que como yo estoy subiendo estos videos Quemándolo él Poniéndolo en la portada Vamos a suponer Que sí fue real Que él no lo vio Cuando él se la pasó Diciendo que conocía Todo de mis videos Y que siempre Nunca se los perdía Siempre los veía De todos mis canales Entonces Si Él Si lo vio No sé qué necesidad de decir Que no lo vio Él Que le contaron Lo que quiere dar a entender Él Ahora sí que es súper ocupado Y que Ay yo no tengo tiempo para eso Hazme el chingado favor Banda no hagan eso Neta no hagan eso No se quieren hacer los importantes Porque quedas como pendejo Ten los huevos Y yo lo vi Y ya ¿No? O si eres alguien Neta famoso Si puedes aplicarla Pues me dijo Alguno de mis fans Me vino con el chisme Si lo puedes aplicar No vayan a hacer Las babosadas Del niño rata Que luego dice eso Que le vienen con el chisme Cuando él no tiene ni audiencia Ya quedó demostrado Por más que diga Que no No tiene ni audiencia ¿Sale? Y la otra es Si sí le dijo Su familiar Como él dice Quiere decir Que en mis videos Los ve su familia Peor aún Idiota entonces Porque te estoy quemando Y todos se van a dar cuenta De lo rata que eres Obviamente no te lo van a decir Y van a decir Sí Él no se robó nada Obviamente Pues porque eres de su familia No quieren que fuera Ahora sí que A lo mejor en alguna navidad O no hay cumpleaños Que se junten No quieren Voy a tener que ir A casa del rata Pues obviamente No quieren esa incomodidad Con sus familias Si es que tienes Una familia humida Ahora sí que son de Se unen Y cotorrean Todos juntos No sé Obviamente No lo van a decir Pero tu imagen Ya quedó manchada De lo que eres Y esto Como lo vuelvo a repetir No es nada Créeme Te lo estoy diciendo Porque yo sé que Tu familia Ve los videos Esto no es nada A comparación De lo que se viene Güey Sale Neta no es nada Te voy a hacer La vida imposible Carnal La neta Únicamente Porque la cagaste Bien cabrón De verdad que sí Y sabes que es lo mejor Que a diferencia tuya Yo me estoy Embolsando varo A costa tuya No te pagué Ni madres Y ahora menos Ahora sí que me ahorré El dinero Y menos te voy a pagar Ya te lo dije Y lo mejor Es de que como Tengo yo las pruebas Y tú no tienes Ni madres Haces que la gente Refuerce Su confianza En mí Que pueden confiar En mí Entonces Creo que con esto A ver si tú Te pones a pensarlo Que estás quedando Como pendejo En todo el sentido De la palabra Para que aprendas A no meterte Con quien no se está Metiendo contigo El sol Sale para todos Como tú decías Si a lo mejor Te hacía falta dinero Ponte a trabajar De otra cosa A lo mejor No te sale ahí Para la papa Va no hay pedo Pero pues chingale De otra manera No me quieras Venir a chingar a mí Queriendo me sacar Más varo Del que me trabajaste Sale Así de simple Y eso que yo Me pudo haber puesto Mamón y decirte Cámara Va a salir en los videos Pero te los voy a cobrar Porque te estoy dando Fama y audiencia Sale Yo te estoy pagando Para que me lleves Entonces Únicamente Me llevas y me traes No te bajas A las exploraciones No sales en los videos ¿Cuándo me puse mamón? Va Porque me puedo poner así Cuando les Yo lo he dicho muchas veces Cuando tú vas a una excursión Tú le pagas al cabrón Que te va a llevar A la excursión ¿No? Así de simple Yo te dije ¿A dónde vamos a ir? Yo te dije ¿Qué se va a grabar? Y así Hasta te iba cuidando Así te la pongo ¿Sale? Si no hubieras ido por mí Y se ve en el video Te dan de baja de la vida Ahí En el bosque este Que dices que no pasó nada ¿No? Y voy a hacer un video también Yendo ahí Desmentir De nuevo Yo sé que hay mucha gente Que va a decir No, no hay necesidad de eso Goner Te creemos Pero A mí encantado Porque les digo Es más contenido para mí Más varo para mí Y pues digo ¿No? Voy a aprovechar todo esto A huevo Pues sí Para que se aprenda Que no se deben de meter conmigo A no ser que real Tengan alguna prueba Algún algo Y para que a mí me quieran aplicar esta Está bien cabrón Porque yo soy muy 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 cuidadoso ya con todo Desde que pasó este pedo con Ah pues con el niño rata Hace muchos muchos años Como cuatro les digo Pues obviamente Aprendí Porque yo era de esos pendejos Y lo digo Que confiaba en la gente Y vean cómo terminaron las cosas Por ser buena gente Aprendí Que el ser buena gente No sirve de nada Más que para que se aprovechen de ti Pero no por eso Significa que vas a ser culero Con la gente Es algo que muchas personas No entienden Que piensan de Ay bueno No voy a ser buena gente Entonces voy a ser bien culero con todos No estoy diciendo eso Para que no se trejiverse lo que digo Ya estoy el último de la llamada Ok Y chido Que entendiste ese punto Porque si Si está cabrón Entonces Y fue donde yo Traté de comunicarme Por ti O whatsapp Pero no entraba la llamada Ya ni me aparecía la esta Luego por insta Y tampoco Entonces por eso Este Me atreví a poner ese comentario Pero También otra cosa Ahí como lo estaba aceptando Me atreví a poner ese comentario Fue un comentario amenazándome Sale así real Amenazándome Saqué huevos neta de este cabrón Y luego va Vas a amenazar Vas a andar de verguera y así Entonces ¿Por qué fuiste a chillarle al niño rata? Si vas a amenazar Haz las cosas solo Si le vas a decir que le vas a poner en su madre a alguien Ve solo No vayas con alguien más Eso quiere decir Pongas el pretexto que pongas Quiere decir Que te faltan huevos Entonces no andes amenazando a nadie Y si vas a amenazar a alguien Asegúrate que real Si le vas a poner en su madre Va No creas que le vas a poner en su madre Y terminan poniéndote en tu madre a ti Entonces Este es un error que comete Neta un chingo de banda que he conocido Pero neta un chingo Así de simple Yo valoro la lealtad wey Ah Esto es lo mejor de la llamada Ahí les va otra vez Déjenle regresa Ahí va Escuchen Con esto acabo el video Ya duró una horita Una horita de chisme El otro video El otro video duró dos horas Este duró una hora Yo creo que está chido para ustedes ¿No? Para todos Porque estos videos son los que Pues acá Puedes estar haciendo tus cosas Y suena como un podcast ¿No? Yo creo que está chido Ahí va Ojo con esto Voy a poner ese comentario Pero También otra cosa wey Yo valoro la lealtad wey La lealtad es algo muy cabrón Y yo la tengo hacia ti wey ¿Me entiendes? Eso Eso es algo Que este Que lo tengo arraizado de Desde la casa wey Desde pequeño De familia Si tú y yo O sea Creo que con esto Ya es Darle jaque Mata a este idiota Pero él Lo dice claramente Se escucha súper bien Yo valoro la lealtad Soy súper leal A ti Lo traigo desde casa Desde familia Desde niño Wey No seas hipócrita Por favor Banda No digan cosas Que no tienen los huevos Para sostenerlo Así de simple Va No hagan Lo que hace este pendejo Porque quedas Como pinche Retrasado Así de simple Va Y pues yo Que culpa tengo ¿No? Porque esto no es mi culpa Pero como se los vuelvo a decir Banda Si van a hacer algo Piensen bien Si no No te metas con alguien Va Porque la neta Pueden pasar estas cosas O peor Neta les digo Alguien bien culero Pero así neta culero No te andan haciendo videos Y tonterías Nada más va Y Donde andes en la calle Y se acabó Y saben que esto es real Luego te andan cazando Va Eh Pues que más les puedo decir O sea Todavía falta Fíjense Ahí se ve Que va a la mitad De la llamada Ese teléfono Es el que me llevo A las exploraciones A veces Que les digo Que tengo varios teléfonos Como ya está todo estrellado En la Note 9 Ya está todo jodido No hay pedo Si me lo quitan Pero Graba bien bonito Eh El punto de ello Ah pues no sé si se acuerden Que les dije Que me había comprado una Note Y no pasaron ni 24 horas Y Frijol me la rompió No sé quienes recuerdan eso Ya tiene como un año y medio Es esa Ni siquiera la pude estrenar Pero El punto de ello Es de que Falta todavía Lo vuelvo a decir Eh Faltan todavía videos De esta saga Perrona Gracias por ver este video Eso sí Te lo agradezco Gracias por Los que están dejando Los anuncios Igual Muchísimas gracias Gracias a la gente Ahora sí que Aquí no hay pedo Si te gusta el chisme Generalmente yo digo No me late la banda Que le guste el chisme Por cierto Eh No me vengan a mandar mensajes De que Ya viste que subió esto Aquello No hay pedo No me mandes nada Va Porque le das vistas Le das Atención Y obviamente Por eso lo hacen No hay necesidad Entonces eviten eso Por favor Por favor Y por último Agradezco a la gente Que me mandó Capturas De que fueron A reportarle La cuenta Al niño rata Todavía sigue Activo eso Lo vuelvo a decir Es simple Reportarle La cuenta De instagram Al niño rata Porque creo Que es más Que evidente El por qué Es en serio Un parásito Para el internet Y para la humanidad Va Voy a mostrar Más capturas En otro video De cosas Que ha hecho Peores Y que sigue Igual Les digo Que este Mocoso Es un parásito Y es un Peligro andante Para las mujeres Porque dentro De él Trae un chingo De resentimiento De ira De coraje Y ni siquiera Se sabe controlar Pues es un escuincle Lo vuelvo a decir Es un moco Pegado en la pared Un chicle Pegado abajo De la mesa Va Todavía no madura Aunque Les digo Se las quiera dar De tal por cual Ay Dios mío Sus acciones Hablan más Que sus palabras Entonces Vamos a seguir Reportándole Su cuenta De instagram Hasta que se la cierren Y Cuando haga otra Porque la va a hacer Se la volvemos a tirar Y así y así Hasta que salga A dar La cara Pidiendo perdón Saben que lo mejor Como les digo Como este morro Tiene un chingo de ego No lo va a hacer Entonces yo por mi Encantado de estarse lastigando Va Muchas gracias Muchas gracias a la gente Que también fue a poner su número En páginas de encuentros gays Y cosas así Neta Una joya Lo que me enviaron Se le va a seguir reportando Como les digo Esto te da acceso A los videos Que no puedo subir a youtube Que los voy a estar haciendo en vivo Entonces Pues por si pasan cosas A lugares que tú has querido Que yo vaya Y no lo puedo subir a la plataforma Porque más o menos Sabemos que puede llegar a pasar Yendo con Otto Cero Valeria Que creo que Quiere que todavía salga Joss También nos va a acompañar Entonces Se vienen cosas chidas Pero para eso Tienes que Reportar su cuenta Del niño rata Por acoso Así Ya te puse aquí Te lo voy a volver a poner El tutorial Para que sepas Cómo se hace Con tres cuentas De instagram Distintas Ok Mira Así te vas a Ir a los tres puntitos Ya que estés en su cuenta Así se llama Willard la rata stark Y ya que le des a los tres puntitos De hasta arriba a la derecha Vas a buscar en reportar No te vayas a sus fotos Ni a nada No lo tienes que seguir Tampoco No hay necesidad Lo puedes hacer así Después Que le hayas dado en reportar Ahí te lo estoy marcando Le vas a dar Algo Sobre esta cuenta Después Te va a arrojar Estas tres opciones Y tú Vas a Seleccionar Otro motivo Ahí te lo acabo de marcar Te va a arrojar Las opciones Aquí vas a poner Bullying O acoso Nada más Y te va a arrojar De nuevo Estas tres opciones Ahora tú le pones La de en medio Alguien Que conozco Y le das Al finalizar En eso azul Enviar reporte Es todo lo que tienes que hacer Obviamente ya le pones Bloquear a Willard Stark La rata Es todo lo que tienes que hacer Y ya me sacas la captura Justo Cuando la hayas puesto En lo azul Ya me entienden Es todo lo que tienes que hacer Para eso Tienes que Reportar su cuenta Del niño rata Por acoso Así Ya te puse aquí Te lo voy a volver a poner El tutorial Para que sepas Cómo se hace Con tres cuentas De Instagram Distintas Pídeselas A tu amigo A tu novia A quien tú quieras Si tú No tienes Otra cuenta más O si no tienes Instagram Haz uno El punto de ello Es que me tienes que enviar tres Si tú me mandas tres Capturas Diferentes De lo último Que te sale Obviamente me voy a dar cuenta Si me estás mandando Tres capturas De lo mismo De la misma cuenta Así que no lo hagas Porque lo único Que vas a provocar Es de que me quieres ver la cara Y te voy a bloquear Enseguida Pero Si tú haces eso Ya tienes el acceso Gratuito Gratuito A los Vamos a hacer Las primeras tres En vivos Porque esto se cobra Todos lo cobran Nadie va a ir a arriesgar El pellejo de la gratis Es más obvio Esto se cobra Pero va a ser gratuito Únicamente por ayudarme Y esto no tardas Ni cinco minutos En hacerlo Y ya me mandas Las capturas A Whatsapp Porque ya pusieron Mi número Y neta yo lo dije Es mi número Tardo en contestar Porque no es mi número Así que yo utilizo En todo momento Pero no hay pedo Te contesto De hecho también voy a hacer Un en vivo Recibiendo llamadas A ese número En Instagram Y en Facebook A cualquiera de esas tres Me puedes enviar Tu captura Tus capturas De ese reporte Del niño rata Y cuando ya no aparezca La cuenta Ya me puedes A avisar Ahora sí Ojo Lo más seguro Es que te va a bloquear Porque este morro Siempre se la pasa Diciendo que es bien Verguero y todo Pero lo mismo Te bloquea en chinga Porque no tiene los huevos Que dice que tiene Bonita noche Gracias por de nuevo Ver este video Voy a leer los comentarios En el próximo video Voy a estar leyendo Comentarios de Pues todos los que pueda Así que no te olvides De poner un comentario Chingón Porque mientras más chingón Más llama mi atención Vale Por favor necesito pito Ay ay Necesito pito No me muero No me muero No me muero No me muero No me muero